Hola Roberto de Jesús Guerra Pérez, periodista independiente desde La Habana, Cuba. Acaba de informarme uno de los opositores que se encontraba dentro de la Iglesia de la Caridad en Centro Habana, que fueron desalojados por brigadas de respuesta rápida, la policía política y brigadas antimotines, fueron sacadas por la fuerza, arrastrados hacia carros de la policía política y trasladados a unidades policiales, donde le han tomado huellas, muestras de pelos y otras muestras de orines, y que algunas de las mujeres han sido trasladadas en su casa, recibieron muchos golpes, y que la Iglesia se prestó para que cometieran estos crímenes contra ellos. Para más información, llamar al 879-9331 en La Habana.